Quiero, refírmame, tú y las estrellas mil, quiero oír tu voz en los potentes duermos y ver brillar el sol en su sedil. Mi corazón encona la canción, va grande ser, va grande ser. Mi corazón encona la canción, va grande ser, va grande ser. Amén. Los potentes y los fallos, y ver las lejias flores al pastor. Amén. 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 Enciertos, 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 y adoran cantando la gran bondad de su poder y su infinito amor. Y corazón que entona la canción, cual grande ser, cual grande ser, y corazón que entona la canción, usted representa a Perú, alaba al Señor, cuando el Señor, cuando el Señor, ella me hace, un cuerpo glorificado para el cielo, en su hogar, al cielo, levanta su mano, gloria a Dios, imagina ese momento, cuando la grandeza es su poder y su infinito amor, en su corazón, en corazón, imagina ese extraño que es mi barca, mostrado ante su Dios, adorándole gloria a Dios, tu corazón que entona la canción, cual grande ser, cual grande ser, y corazón que entona la canción, cual grande ser, cual grande ser, y corazón que entona la canción, cual grande ser, cual grande ser. No a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Padre. ¡Gracias!